La mañana de este jueves fue una mañana llena de arengas y consignas en el marco de un plantón convocado por la Central Unitaria de Trabajadores CUP en la Plaza Cívica Luis Pinilla Pinilla. Uno de los sectores más notorios de esta protesta fueron los docentes afiliados a la Federación Colombiana de Educadores. Situación que ha afectado a gran parte de la sociedad de Barranca Bermeja porque le ha tocado confinarse en sus casas y no ha contado con las ayudas humanitarias suficientes para poder responder a este confinamiento. A lo largo de estas últimas semanas, los diferentes sectores, los artistas, los desempleados, las mujeres, las víctimas y los trabajadores han venido marchando y hoy, hoy 4 de junio, nos hemos convocado todos los sectores sociales y sindicales para venir aquí a hacer una reflexión y una denuncia y una exigibilidad al alcalde municipal para efecto de confrontar esta crisis que hoy estamos viviendo porque sabemos que lo que viene de aquí en adelante con la reactivación económica puede traducirse en mayores niveles de contagio. Queremos evitar eso. Lo propio ha hecho la Corporación Credos a través de uno de sus voceros quien ha recogido la preocupación de esa entidad sobre el momento actual que vive Barranca Bermeja y su zona de influencia. Fundamentalmente están proponiendo organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores informales es una serie de medidas y de paquetes para la administración municipal que permitan solventar y parear la grave crisis derivada de la pandemia. En primera medida, se está planteando un paquete de medidas de bioseguridad para la reactivación económica un análisis exhaustivo y priorizado a quienes se le están realizando las medidas, las ayudas humanitarias celeridad de las investigaciones que se están realizando alrededor de los contratos realizados por la alcaldía la reactivación y el inicio de sesiones por estar parte de una reactivación política del Consejo Municipal alrededor de todo el debate que está hablando por la pandemia y además empezar una escalada en términos del apoyo a la mano de obra local en pro, digamos, de la generación de condiciones económicas para la reactivación de la ciudad. Llama la atención que esta manifestación se da en medio de la pandemia provocada por el COVID-19 que tiene en confinamiento especialmente a los ciudadanos del continente americano.